Los sueños al parecer son inalcanzables Pero con sacrificio pueden alcanzarse y hacerse realidad Música 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 Nos vemos buenos días Música Música Hola soy Ricardo Silva de Luna Tengo 33 años, soy Aguascalientes, soy el primer golfista ciego mexicano Música Gracias señor por este día, por este bello amanecer, hermoso es tu sol Música Muchas gracias señores pasajeros por su atención Música 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 Y todo lo bueno, que fallé, dentro del día voy, dentro del día voy, a llorar. En el año 2004 llego a los campos de golf, a trabajar como Cadi y nosotros, pues al menos es lo que hacemos, tratar de jugar golf para poder ayudar a los golfistas. En 2018 llegamos a la Asociación Internacional de Golfistas Ciegos, a representar al país, jugando dos torneos en Canadá, obteniendo dos segundos lugares. Al parecer, este año, en julio, tenemos un torneo en Arlington, Texas, el primer torneo de paga, ya que es el Master Blind Golf Championship. Y en Sudáfrica, el sueño de todos los golfistas o de todo deportista, el campeonato del mundo en octubre. Quiero agradecer a todos los golfistas de Aguascalientes y de México, en especial al señor Jaime Fernández de Santa Mónica y a algunas otras personas que me han apoyado bastante para poder con este sueño. Gracias. 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 Gracias.